¡Suscríbete al canal! Los auténticos consentidos de sur, centro y norte de América Conquistando escenario tras escenario Marcando a toda una generación de románticos Han escrito una de las historias musicales Que han dejado huella en el sentimiento colectivo Que han dejado huella en el sentimiento colectivo Una vela tan difícil de contar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Prepárate! ¡Aquí llegan los caballeros de la noche! ¡Los Acosta! ¡Los Acosta! En la batería, Carlos Acosta Percusión de Carlos Germán Soler Guitarra, Pato Cosío Magista y compositor, Ernesto Acosta Teclavo, Sergio Acosta Teclavo, Sergio Acosta El Espíritu Los Acosta Los Acosta El grupo consentido de México y América Los Acosta 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 que para ti solo tengo de ti una fotografía sin tu mano y de misterio no voy a poderte decir malabras solo siento mucho duro sin tu mano y de misterio está teniendo un abrazo no voy a poderte decir malabras malabras solo sé que hubo sin tu mano y de misterio sin tu mano y de misterio a ver esas palmas arriba y ese grito de Sagatelco no voy a poderte decir no voy a poderte decir no voy a poderte decir en el cielo no voy a poderte decir no voy a poderte decir no voy a poderte decir que Solo sé que te quiero un color Sin favor, te amo Sin favor, es el acero A ver esas manos arriba Nada me importa si tú no estás Sin favor, te voy a olvidar Como sea mi amor, quiero estar Y en mi escasez de ti ya quiero escuchar Nada me importa si tú no estás No te da ganas, te irás a la mamá En el cine de lo que quiero estar Es tu amor, te voy a olvidar Como sea mi amor, quiero estar Te la sabés Como un bajarín Que me quieras borrar Besar el cielo Por tu vida Porque tú Si tú Borrarás En el cine de la vida Abre tus alas Volverte a abrazar Tú Y en el cine de la vida Me darás En el cine Ya se cansaron Ya se cansaron ¿Qué pasó con esas palmas arriba? A ver Y que se oiga ese grito de toda la chiquilla No te doy Pero tú No te da ganas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esas palmas Que me día No te doy ¡Muyelo aj 가서 Amor, amador, aquí no está Como mi gracia de vivir Pobre, no sé por la paz Amor, amor, estar en el cielo Por donde te contactar Porque tú, sobre ti Borrarás mi seré Amar, amador, aquí no quiero borrar Abre mis alas, cuando te abrazar Porque tú, sobre ti Borrarás mi seré ¿Cómo están? A ver, un aplauso para toda esta gente maravillosa En Zacateco, Puebla Lo digo una y mil veces Queremos muchísimo a la gente de Puebla Lo queremos mucho ¿Qué pasó? Y también a la de Tlaxcala no se confundieron ¿Vinieron con ganas de cantar esta noche? Antes que nada queremos darle un aplauso Para el ser más hermoso del planeta que vinieron Y que son las damas A ver, un aplauso para todas las damas Vamos a ir tocando temas de todos nuestros discos ¿Vinieron con ganas de cantar? Ok, con mucho cariño para todos ustedes A ver que se escuche el grito de Zacateco ¿Se acuerdan de esa canción? ¡Vinieron con ganas de cantar! Se va a vivir lejos de tu amor, aquí a donde voy, soy bien, soy bien. Tanto corazón, la dejaste de ti, de verdad, deja de sufrir, sé que tú la quieres. Tanto corazón, la dejaste de ti, de verdad, deja de sufrir, sé que tú la quieres. Tanto corazón, la dejaste de ti, de verdad, deja de sufrir, sé que tú la quieres. Tanto corazón, la dejaste de ti, de verdad, deja de sufrir. Tanto corazón, la dejaste de ti, de verdad. Tanto corazón, la dejaste de ti, de verdad, deja de sufrir. Tanto corazón, la dejaste de ti, de verdad, deja de sufrir. A ver, levante la mano a todas las niñas que les lastimaron su corazoncito. Le vamos a dedicar esta canción con mucho cariño. Esta canción se la escribimos a todas las niñas que andan sufriendo esta noche. Se las vamos a dedicar. Este se llama... Una chica está llorando. A ver, esas manos arriba. ¡Se vean! Una chica está llorando. A ver, esas manos arriba. La búsqueda está llorando. Y la búsqueda está llorando. Una chica está llorando. La búsqueda está llorando. La búsqueda está llorando. Quiero oír esa anuncia Que me rompe el corazón Esa niña es muy pequeña Un poquito más fuerte Con el cielo volverá Esta historia la porosco Es el señor la mitad Porque mucha niña se hará Al oír esa anuncia Al oír esa anuncia Al oír esa anuncia Esa niña es muy pequeña No debo subirla Al oír esa anuncia Con el que no volverá Esta historia la porosco Al oír esa anuncia No debo subirla 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 A ver esas palmas arriba ¡Almas arriba! Es el grito de Zacateco Tlaxcala ¡Llévasse con esas palmas! ¡Llévasse con esas palmas! ¡Llévasse con esas palmas! Música Música Hay cosas que dueren, por eso les digo, que no me alambre en ningún sentido, usted no sabe cuánto le he querido. Música Y decir, decir adiós. Música 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 A ver que se escuche ese grito romántico. Música 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 Otra vez. 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 A cada momento, a cada momento Vives sin mí Te llevo en mi alma Te llevo en mi mente Cada día más Dame esta pena Que siempre me agobia Por verte mal Y cómo te vas Te llevo en mi alma Y cómo te vas Si te llevo en mi alma Te llevo en mi alma Y cómo te vas Te llevo en mi alma Toda la vida te voy a esperar 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 Música 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 A ver esas palmas arriba Música 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 ¿Ya están cansaditos? ¿Y qué pasó con esas palmas? A ver. A ver ese grito de todas las chiquillas locas. Día con guía extraño los ojos, siempre te olvido de un castor. No sentí despertar, ya quiera regresar. Otra vez. Voy a quitar mi corazón, para que sepa lo mejor. Si el día piensas regresar, no hay que esperar. Voy a quitar mi corazón. ¿Dónde estuvimos tú y yo? Y en el pasado esperaré, todas las tardes, mi amor. A ver, seguimos con esas palmas arriba. Muchas gracias. Y para Chévez y para su hijita. Y para su hija. 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 Así es. Y para su hija. 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 ¡Gracias! 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 Cuando hablo de ti Todos guardan silencio Y me dejan decir Todo lo que yo siento Cuando hablo de ti Saben que es el comienzo En que ando sin fin De un amor tan inmenso Hay amigos perdón Si no cierran mi vida Será que al partir Será que al partir Se ha llevado mi vida Se ha llevado mi vida A ver esas palmas A ver esas palmas suavecitas Se ha llevado mi vida Y me dejan decir Todo lo que yo siento Cuando hablo de ti Saben que es el comienzo Y canto sin fin De un amor tan inmenso Como dicen Como dicen No hay un amor tan inmenso Será que al partir Fue mi única estrella ¡Vamos! No hay un amor tan inmenso Será que al partir Se ha llevado mi vida No lo hablo de ti, yo me siento muy triste Recuerdo esa tarde, que con el que te fuiste El destino es así, y no debo contarte Detrás de mi, que era lo que soñaste ¿Será que mi cielo, la mi única estrella? 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 ¿Quieren canciones viejitas? ¿Quieren canciones viejitas? ¿Quieren canciones viejitas? ¿Quieren canciones viejitas? Que yo no te olvido Quiero pensar Que tiene en tus ojos Que yo te olvido Que tiene en tu pelo Que vives mis manos A ver muchachos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Besos para todas las chiquillas! Esta canción... ¡Besos para todas las chiquillas! ¡Praviesas y mentirosas! Ay, yo no sé ¿Cómo pudiste dejarme? Si tú estabas, ay, pero tan enamorada Ay, ay, que no sé, me chocan los nervios Si tú me decías que tu amor era el culpado ¡A ver! Un poquito más corte, venga Te juro, mi manía, que eres tan elevado Ay, amor, no mientas más Ay, ay, no sé, pudiste dejarme Estas dudas, ay, pero tan enamorada Ay, yo no sé, porque me chocan los nervios Si tú me decías que tu amor era el culpado A ver, todos, venga Un poquito más corte, venga Un poquito más corte, venga Pero te juro, mi manía, que eres tan elevado No sé, por favor, mi manía, que eres tan elevado Tú que renunciaste a todo por seguirme a mí Tú que me diste sueños y me diste paz Y que estuviste siempre cuando te llamé Yo no sé si te busqué por soledad o por qué Tal vez me equivoqué, quise hacerte mal Yo simplemente te necesité A ver esas palmas arriba, se vean ¡Palmas arriba! ¡Y ese grito de San Caterno! ¡Gracias! 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 ¡A ver, nos vemos esas palmas arriba! ¡A ver, nos vemos esas palmas! ¡A ver, nos vemos esas palmas! ¡A ver, nos vemos esas palmas! ¡A ver, nos vemos! ¡A ver, nos vemos esas palmas! 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 ¡A ver, nos vemos! 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 ¡Vamos a recordar una canción de nuestro primer disco! ¡A ver, nos vemos! 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 Ahora te vas Como nuevos amigos Podemos quedar Sin un gesto Y un reproche final Solo tú Si no me encontrarás Si tú lloras Yo haré Si tú rías Yo haré Vete ya Te agradezco El haberte Conocido Te felicito El haberme Comprendido En un momento En un momento Que más Necesité Tu amor Tu amor Te tendrías Y me tendrías Conocido 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 Si Si En un momento En un momento En un momento En un momento Te agradezco No 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 Esas palmas arriba Y es el grito De los corazones vagabundos Mi triste corazón Ni nada Lo puso que la Descendo de al mar Le dije Que ya no llores Me contestó Y ya sufró Y yo sin su amor Sin nada De un mundo Y mi corazón De un mundo Por este mundo Hasta que alguien Se va A ver esas palmas Arriba muchachos Que se vean Muchísimas gracias Por su cariño Que Dios les bendiga Y si Dios nos lo permite Por ahí nos encontraremos A ver ese grito De Zacateco Tlaxcara La triste corazón Es explicarle Y ver el amor A ver ese grito A ver ese grito Como dice De un mundo De un mundo De un mundo De un mundo Y Dios los bendiga Muchísimas gracias Con tu presencia Este ha sido Un gran concierto Encontramos a un Estero con música latente Y con una intención Seria de agradar Y abastecer A su público Lo más notorio Tu aplauso Y tus muestras De cariño Ten compasión Por tus semejantes Finaliza La actuación De la banda Más potente Nos aposta Su música Está en el aire Respírala Hasta pronto ¿Quieren otra? ¿No lo regañan Su jefa Si llegan tarde? ¿Quieren otra? ¿Quieren una? ¿Quieren dos? ¿O quieren tres? ¿Pero no se oye? Otra Son muchísimas canciones Las que hemos compuesto Y hemos grabado Y seguimos grabando A ver ¿Quién se mete En las redes sociales De los Acosta? Levanten la mano Por ahí Dicen que hoy Somos Trending Topic En Twitter ¿Verdad? Ok Les vamos a A dedicar esta canción Que son muchísimas Más de 300 Seguimos grabando Estén al pendiente De las redes sociales Porque estamos grabando Muchas canciones Esta canción La escribimos Mi hermano y yo Fue uno de los 10 temas Que escribimos Para los sonidos De su espíritu Y esa canción Habla de calabozos De dragones De cosas de esas A ver Esas palmas Arriba Y a ver Ese grito De todos los dragones Si se la sabe Si se la sabe Esa es mi vida Nada de ilusión Que en un castillo De que en la regla De que fue Un carabozo Es un héroe Es un amor A ver A ver De que en la regla De que en la regla De que en la regla Iré así Llegando A su brazo Y yo Que se ve Vamos arriba Vamos arriba Esta es mi vida y su manzana yo probé Con el ganero y sus labios Un día de él, con esa voz ya Cantado en mi cabello Seré Espada en mano A sus pies me derrumbé Con el ganador Y te besé Y así llanto En ese brazo Levantiste Y así llanto Y así llanto A ver esas palmas arriba muchachos que se vean Ahora me alejo de esta ciudad Está conocido y me enamoré Ella ha partido Ella conmigo Nunca estará Ahora me alejo de esta ciudad Ahora me alejo de esta ciudad Y hay un lugar tan lleno de luz Donde no sienta Ella canta valor A ver un poquito más fuerte A ver un poquito más fuerte Donde no sienta Donde no sienta Ella canta valor Y así llanto Que paso con esas palmas muchachos Música Y ahora me alejo de esta ciudad Buscando el consuelo, queriendo escapar Aquellos laments que juntos vivimos Trataré de olvidar ¿Se lo saben? ¿Algún lugar? 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 Muchísimas gracias de esa costa. Gracias.